La degustación se toma, se debe Entonces la diferencia es que una cata y una degustación Y la cata, tu evalúas esto En ol, aroma y sabor Y ponderas, de 0 a 10, ya poniendo características Tu le pones a hacer una nota al inicio Le damos con puros minutos, con puros crampos Y tu te dice, el mejor vino para mi es Y la degustación es, el chito de rigor es beberse Apreciar, consumirlo y decir que hay algo Ya sabe que es una cata y una degustación y una invenencia No es bonito, pero cuando yo le doy una cata Siempre preparar los blancos primero que los quilos Los blancos tienen que ir a frío Los blancos estaban siempre fríos Excepto que el tinto, ojo, vengan los valles fríos Por ejemplo, Leila, Casablanca, San Antonio Si dice mayo de Leila, San Antonio valles fríos Usted tiene que enfriar el tinto igual que el blanco Entre 7.000 grados de sexo La planta no tiene, son cosas fáciles Entre 7.000 grados de sexo Enfriar, porque viene de valles fríos La uva, creció en valles fríos Y por tanto lo hacen Los polifenones, los caninos Todos estos azúcares que se distinguieron ahí Los blancos tienen esa necesidad de valles fríos Uvas pintas de valles blancos Cirar, Pinot Noir También de valles fríos Yo le hago un par de valles fríos Con un cirar de valles fríos Con un cirar de valles calientes No hay nada que es Hay material El crecimiento El desarrollo de la valla Fue muy distinto Las oscilaciones térmicas Que ocurrieron en el nacido Fue muy distinto ¿Me da siguiendo? El blanco en general Se siente primero que tiene un tinto Varias cosas Porque si tenis pocas comas Por ejemplo Con el tinto Vaya a manchar las copas Los acentos Por lo tanto Además que el más joven Y... 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 El ideal es Tomarlo frío, ¿cierto? Y el tinto No tenis problemas Lo tomas con temperatura ardiente Entonces Frío Temperatura ardiente Ese es lo que venga De valles fríos ¿Estamos claros? Otra cosa Si el blanco o el tinto Cualquiera de los dos ¿Cierto? Ya es reserva Es decir Ya usted sabe que tiene madera Es... Porque puede serlo con reserva ¿Cierto? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Puede serlo con reserva Si son reserva Tienen que escaparlo Al menos 15 minutos antes ¿Cierto? Para que respiren En los dos años guardados Entre barriga y botella ¿Cierto? Puede que haya tenido Tres años Más de dos años Y ya tenéis que abrirlo 15 minutos Para que se aireen Se oxigenen ¿Cierto? Y puedan ser más equilibrados En ese tiempo ¿Estamos? Si son vino joven del año Ahí estapa Y abre al tiro Y sirve al tiro ¿No? Tienen que esperarse un poquito Para salir Son vino joven Cuando se inicia el estame Y usted obviamente Que está asistiendo ¿Usted qué está atendiendo? ¿Usted qué está atendiendo? Usted Está hijo de cien O cincuenta Tiene que ir preparando Que la gente Usted sabe que es inculta Si somos un país vinícola Pero somos incultos Fíjese como tomar la coma Bueno Verde cómo va a estar tomando Y lo que voy a hacer Ya se la aguanta en válido Parta por su casa Y siempre le hay que ir Claro Como vaya a ser culturalmente Es el que le tomó La bolíndola Ustedes dicen Víjese La bolíndola Pasa aquí de abajo ¿Cierto? Tiene calor El vino blanco Entonces tú No debes tomarla como así Debes tomarla de aquí abajo Porque por eso Puedes percibirlo mejor El vino Y si percibe lo que Parta por el blanco Una cama roca Del frio Una botella La botella firme La botella firme La botella firme Ahí la abrima Fuerza a buscar aparación De ahí Ahí Entonces ahí Tú Tienes el primer tiempo Y ese ya está ahí Es el primer tiempo Entonces tú le dan Tienes el primer tiempo Que es Claro Entonces ¿Por qué no le doy el medio? Porque ahí Te toma justo, viste Ahí tú tienes Donde agarras Ponga la mano izquierda Una y otra Una 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 ¿Pongan? ¿Pongan? ¿Pongan este agujero? Es... Ah, tranquilo manejera ¿Cómo? Es fácil de ver, ¿sí? ¿Qué suena? No se ve... No, ok, si no, no es correcto No es que se ve, sino que está hablando de un buen servicio directo ¿Escuché? Diciendo, pero el corcho Es... ¿Se ve el fondo o no se ve el fondo? ¿Se ve el fondo o no se ve el fondo? No, pero aquí, aquí... ¿Se ve un poquito? Es un vino que no es muy intenso en color ¿Estás cuenta? Si no se ve nada en el fondo, significa que tiene muy buen color Entonces... No, no, no... Es decir... El color, digamos, me refiero, intenso de muchos antorcianos Hay vinos que hay clientes que los piden Esto es negro, o sea... Prácticamente... Es negro, ¿cierto? Y ese antorciano juntado con la astringencia influye así en la calidad, es así Es así Entonces... Veamos un poco lo que dice la visual Vamos, analicemos visual Vamos, siéntese con el grupo Intenso en el centro Y en la zona media En la zona media hacia abajo por el perímetro intensa De la mitad hacia arriba con menos intensidad Al menos intensidad Yo diría que sería... Un color medio, así decirlo Un color medio, claro Porque se ve el fondo Ya... Y ahora veamos ¿Qué hay en las piernas? ¿Qué hay en las lágrimas? ¿Qué hay en las lágrimas? Ahora voy a poder 13,5 14,5 13,5, ¿viste? 14,5 14,5, 14,8 Ya, listo Vamos ahora Concéntese Vamos al... ¿Qué es lo que nos dice la nariz? Anótenme, percibame eso Vaya anotando porque tiene que me caer esa ficha Tiene un punto parámetro para la fuerza Para que viste, son décimas palabras que viste Cada evaluación Tenemos que irle colocando lo que sentimos Aperciamos, ¿cierto? Dice la nariz, vamos Velo Un poco de... Yo al final percibí como deshidratado No sé No sé que me dicen con ustedes La lácteo Lácteo, sí Hay lácteo, claro ¿Bien? O en uvura, sí Cereza, ¿cierto? Cereza, ¿cierto? No sigo la deshidratada Sí, sí, sí ¿Viste que era el ciruelo? ¿Tenía el ciruelo? Vamos aquí, claro, vamos Concéntese Concéntese ¿Ah? Picante Pica Quince ya La chipión Sí Pica La liventa ¿Cierto? Si eso es real Tienen que... ¿Y lo percibían? No, no, no No, no No me la he dado No me la he dado No me la he dado No me la he Sentí como que hay un suelto Eso ya Puede ser Puede ser Es frutar es frotar, pero deshidratado. Alcohol, claro. Eso tiene que como indicar la nariz a lo que viene en boca después. Profe, disculpe, ¿cómo se nota un aroma deshidratado? Es que el aroma deshidratado es que tienes que enchenar más el medio. Claro, yo lo tengo más enchenado que tú. Es como... ¿Puede ser más suave? Sí, más suave. Sí, está asignado para que sea suave. Pero se nota, se percibe. Por ejemplo, ¿qué percibimos aquí inicialmente? ¿Qué perciben? ¿Ahí? Sí, de la madera puede ser, porque tenemos un reserva de chocolatado de la misma... el dorado que se hizo en la madera, que se limó. Te pasé el video más rica, ¿cierto? Sí. Ahí vimos esto aquí. Se sensibilizó en madera ahí. Digamos cosas acentuadas. Vamos a probar cosas acentuadas. ¿Frutos deshidratados? ¿Hay deshidratados? Sí. La lácteos. La lácteos es un adecuado, como leche, yogur, y pica. Eso es como lo que yo veo inicialmente. Usted puede percibir otro aroma. Igual yo le siento como el vaso. ¿Cómo qué? Como el vaso. ¿Cómo qué? El olor del vaso. Ah, sí, el vaso también, sí, claro. Es que de todas maneras los tintos tienen el vaso, porque ahora hay que almacenación. Ya. Al principio negro cuesta, al principio cuesta. Está ahí enseñada con recientes historianos. Eso con teletrofusional ya es rápido. Ya. Y hagamos un retrobusto en boca. Concentes. Concentes. Y ahora, ¿qué te encontró? Altingencia. Ya. Por ejemplo. ¿Viste qué hay aquí antes? Que la altingencia, el limón, está la primera de la altingencia. La altingencia. ¿Qué es la altingencia? ¿Se te pone un paladar así seco? La lengua. La lengua. Sí, la lengua ahí. Ah, pero altingencia. Eso altingencia. Eso altingencia. Eso altingencia. Que te quedas. Entonces, ¿qué es lo que persigue? Que el vino tuvo una maceración. Una maceración larga. Claro. Que estuvo, mantuvo madera. Le dio a la altingencia. Y en la cosecha igual tiene que ver algo, ¿no? Sí. Con temprano. Claro. Claro, tal vez puede ser eso. Pero más bien, la cantidad de pez. Digas que estuvo con el orujo. Ahí en la fermentación. Y, hay como picoros. ¿Cierto? Y acidez. Y acidez, claro. Pero, veamos. Veamos el equilibrio. O sea, que ponen el otro alante. ¿Cierto? Pero, yo encontré que no están así. Sí. Entonces, quedamos mucho en boca. ¿Cierto? Pero, veamos. Veamos. Veamos un poquito. Veamos un poquito. Veamos un poquito. Para que, digamos, dé una mejor apreciación. No hay un poquito. No hay un poquito.